Antonio Díaz asegura que no solo el Estado de México es inseguro, sino todo el país al asociar que la incidencia delictiva se agravó con la pandemia. A su paso por la terminal de autobuses de Toluca, él ha sido testigo y víctima de los asaltos a bordo de transporte público. Tan solo ayer la Secretaría de Seguridad del Estado de México reconoció que este delito incrementó en las últimas semanas en el Valle de México, al registrar entre 10 y 20 asaltos al día. El gobierno federal dijo que uno de los delitos que más prevalece en territorio mexiquense es el homicidio, que también concentra entidades como Guanajuato, Baja California, Michoacán y Chihuahua. Además, ha ido a la alza el robo a transporte público, la violación y la extorsión. Si la autoridad ofrece algo a cambio de y encuentra respuesta en un gran empresario, en un ciudadano, pues lo va a obtener porque van a tener ganancia a los dos, aunque sea de corrupción, aunque sea de delito, aunque corra riesgo. La encuesta nacional de seguridad pública urbana arrojó que el 70.3% de las mujeres tuvo una percepción de inseguridad y los hombres el 60.2%. Con imágenes de Alejandro Vargas para Meganoticias, Macrina Vásquez.